Hay tres personas que tienen que estar en la casa. Gracias. Bueno, yo asesco, bendito, lo que es. ¿Vas a ser rupias? ¿Eh? ¿Vas a ser rupias? No, no. No, vale. La trampa que me hizo el dar mismo es que cuando yo es lo menos bien. Es que a la gente no la dijo, no, por cinco horas. Igual por el cerebro, yo. Pero, desde el día de hoy, nos vivimos con el cerebro y nos vivimos a la fábrica. Es muy difícil estar con varias respuestas con un necesario fluido. Que el tema, no sea la situación, es casi imposible evitar. Uno de los, de golpe se da cuenta que está hablando con alguien y el tipo no le está mostrando a la fábrica. Pero normalmente hace el orgullo de decir que no hay nada, si 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 no hay nada. Si no hay nada, si no hay nada, si no hay nada, si no hay nada. No hay nada. En el orden que he probado la estima. Analizaron desde que entra una matataria de chastrales. La productividad física. La cantidad de calidad es que se tiraron con la gusam, la Tierra, la Tierra y la Tierra, la Tierra y la Tierra y con la Tierra. Y la compararon con la productividad fina promedio para los mismos tipos de productos. un estudio muy largo la conclusión es que Argentina es 30, 40 veces más eficiente en la línea productiva que China ahora después le ponemos los impuestos argentinos el valor de las tarifas los valores de alquiler las tasas perdón de compañeros locales más todos los que quieran poner más las tasas de interés las tasas de interés es decir, lo que cuesta financiarse y el valor del tipo de tránsito argentino y todo lo demás y la mecánica de importaciones y lo mismo decimos con la China la China paga ser eficiente ha tenido un precio mucho menor y la Argentina ha tenido un precio mucho mayor no puede competir la pregunta es, ¿por qué no puede competir si es más eficiente? es una pregunta interesante para hacerse si uno piensa en en lo único que tenemos que pensar en verdad tenemos que pensar en muchas cosas cuando yo digo lo único que debe sintetizar la enorme necesidad de tener una consigna que no sé quién para inventarla porque una consigna debe tener un tono publicitario pero que a mí me parece que debe ser solamente defender el trabajo argentino defender el trabajo argentino sintetiza todas las demás políticas que se han dejado de lado o no se han hecho nunca y que están implicadas y que están implicadas en esa premisa la idea es tener una prioridad no tener cinco prioridades ni cuatro ni seis porque si no uno diría ¿y cuál es una prioridad? y si uno diría la obra pública la educación el trabajo la policía la droga ¿es cierto? en todo estamos malos pero si uno va a la casa de gobierno y pone defender el trabajo argentino acá y no admite ninguna medida que no vaya que se vaya en contra de esta y este es el fin pero que debe pasar cualquier medida cambian todas las políticas cambian la política de obra pública cambian la política de salud cambian la política de seguridad cambian la política de medio ambiente cambian la política en fin la política de trabajo cambian las carceles manejo el banco especial manejo el tipo de cambio todo eso está implicado ahí el tema es cuando tu cometido es que esto no se puede violar nunca nunca estamos gente de gobierno que viola eso todos los días para alguna medida y no vamos a hablar de cómo estamos porque ya sabemos cómo estamos y uno de los errores que cometemos que le decimos a la gente cómo estamos y la gente ya sabe cómo estamos lo que quiere es que le digamos qué vamos a hacer cómo vamos a salir dos cosas que primero que le digan quiénes van a hacer cómo nos vamos a unir qué va a pasar y eso es más difícil lo segundo que le dice quiere decir también qué van a hacer bueno en síntesis yo creo que esa debe ser una premisa muy importante porque no existe tener cinco prioridades que a ustedes lo llaman por teléfono dicen que hay un familiar que ha tenido un problema salen corriendo acá y tienen una sola prioridad que salir corriendo no tienen dos ni tres ni cuatro y si ustedes tienen ganas de ir al banco y tienen una sola prioridad no tienen dos ni tres digamos que hay muchas van y esto es lo mismo el que tiene cinco prioridades no tiene ninguna bueno eso nos lleva a pensar que que hay que encontrar una manera de decir a dónde vamos creo que hay muchísima gente muy muy golpeada que va a costar el peronismo siendo uno peronista creo que hay gente que está muy cerrada y y muy trabajada y va a votar a más y ya cambiemos y creo que en el medio hay mucha gente que quiere saber dos cosas primero que el poder vamos a tener porque el poder atrae la parte de poder más allá de que supongo que si te aparecen con poder y durosas intenciones y otros sin poder o con sospecha de poco poder y la mejor intención hay mucha gente que va a estar primero más que no va a tratar de vender eso nos va a decir que tiene la banca en el exterior y que cualquier candidato nuestro no y que eso puede ser de tal para la Argentina y eso es absolutamente mentira porque lo que les interesa es el mercado argentino y quien maneja no sé que maneja el neoliberal o no el mercado está igual van a tener que vender igual entonces no van a tener que vender eso pero una de las formas de demostrar poder también es apurar un poco las cosas tener candidatos y que la potencia que está en este momento detenida pero con ganas de protar una potencia que es potencia potencial si no está no está todavía en curso vaya se encamina de una manera muy fuerte como la salida de un puente de Cabo Cañaveral ahora se llama Cabo Cañaveral Cabo Cañaveral pero soy muy vínculo como ese estruendo de salida de un puente yo creo que con un candidato el peronismo y muy buena parte de la oposición se enfocan ahí y hay una energía que se larga para este lado que está contenida así que estamos en periodo de incertidumbre lo que no nos quita que también sean periodos dolorosos es imposible no estar dolidos y preocupados es imposible no decir si las fiestas fueron las fiestas pero no fueron las fiestas no fueron iguales no fueron las fiestas bien las deshonruzas es lindo estar con la familia encontrarse tener un rato de paz es lindo pero todos tenemos la conciencia acá se parecieron un poco las fiestas del 2001 y uno anda con una mochila que es la mochila de ser argentino y una segunda y con pesos adicionales en la mochila no le ponen los pagos de carrera que tienen cuatro años con respecto a los potritos le ponen más pesitas que son más fuertes y los precios adicionales que llevamos nosotros que somos peronistas que tenemos sensibilidad que nos interesa el pueblo trabajador que nos duele la pobreza enormemente etcétera mucho más que a ellos muchísimo más que a ellos y esos son mandatos los más grandes son los más fuertes entre los mandatos ellos no sienten esos mandatos ellos están mucho más libres se parece un poco cuando cambiamos de país digamos a Uruguay o a Brasil los problemas de Uruguay y Brasil nos pueden doler pero no son los nuestros no son nuestros nosotros estamos sin mochila por eso se dice que bajamos tres cambios en Uruguay porque por un Uruguay y por un lado porque no son responsables de lo que ves no tenés la mochila de preferencia del lugar es más lo que ves aunque sea malo te parece bueno te parece atractivo gracioso todo el tipo peleando que se va a la calle y decís que energía tienen los chilenos o hasta los Uruguayos o no qué sé yo podés irme a estar cualquier cosa prendés la televisión y ves intratables y en realidad ves qué interesante cómo se expresa la sociedad porque fue la televisión francesa o es la italiana no es la Argentina si es la Argentina es decir cómo este público está diciendo esto al que él está mintiendo esto está a favor de o sea no somos turistas no podemos ser turistas en la Argentina ese es el problema yo soy precandidato a presidente me siento con el que me apagas de ser presidente que he pasado también en momentos difíciles tengo mucha experiencia tengo mucha experiencia en gestión creo que soy mucho mejor gestor que político no soy un mejor gestor no soy un gran armador pero sí se puede confiar en mí cuando tengo que hacer gestión y además soy muy responsable no me habla bien de mí pero tengo una responsabilidad obsesiva no quisiera para nada que en la Argentina nos tocara alguien que no sintiera una responsabilidad y que no estuviera tan preocupado como estaba el más preocupado de nosotros porque no es porque no somos pasotas necesitamos de pasar y hoy pasamos y pasamos no tenemos la obligación de mientras estamos en esta vida cambiar las cosas cambiar absolutamente las cosas si no las podemos cambiar por lo menos decir hemos hecho todo lo posible por cambiarnos y no va a ser nada fácil etcétera etcétera tampoco va a ser fácil para ello ganar imagínense cómo estaríamos nosotros después de tres años o cinco imagínense si estábamos mal con el año y medio de esa vez que realmente fue muy malo que cómo estaríamos después de tres años después de tantas promesas y tantas mentiras nos enfrentamos a una gran corrupción porque hay que agregar el elemento a la corrupción acá hay corrupción de conflicto de intereses es decir ministros que no pueden ser ministros secretarios que no pueden ser secretarios subsecretarios que no pueden ser ¿por qué? por intereses y ellos quieren que eso no exista y se trata de naturalizar el lobby como política de Estado es inconcebible la idea es que uno termine diciendo bueno es así viste que son los ricos hay otra que es el enriquecimiento ilícito que directamente no se metía se da por sentado a mucha gente que ya salió rica hay una tercera que es la concreta que hay una cuarta que es gravísima pero nunca aparece como un elemento de corrupción y lo es que es la mentira mentir permanentemente es un elemento de corrupción corrompe la realidad corrompe las ideas corrompe la realidad corrompe el futuro corrompe la confianza y uno se da cuenta tarde cuando ya la corrupción se ha cometido y este gobierno miente absolutamente de manera consciente disciplinada frecuente con prejuiciosa regular y en cuanto no sabe que ser de algo se trata de ser menor así está aconsejado está aconsejado plenamente así o sea que enfrentamos además la mentira y la mentira con un poder de difusión fenomenal esa mentira que en Brasil se usó para que Haddad quedara como un posible comunista en el estilo antiguo de la palabra de los años 60 como un promotor de la pedofilia cualquier cosa decían el promotor de que los niños a los 10 años pasaran en las manos del Estado cualquier cosa por donde por Whatsapp aquí se vio Bolsonaro por Whatsapp es decir que la mentira difundida si uno tiene 40 millones que son más son 80 creo en vez no son 80 serán 60 pero 60 millones el número de celular y puedes segmentarlos puedes segmentar según a quien llaman a quien no llaman con programas se van segmentándolos al final saben que mandarle a cada uno inventa cualquier cosa cualquier cosa así es cualquier cosa ustedes reciben un Whatsapp que dice algo que es imposible que es no ustedes yo solo y cuántas veces lo hemos mandado y después han dicho no es falso es falso pero me refiero al falso que hay un gato con tres colas en los dedos hicieron una pavada el tema cuando nos mandan una cosa que no se no es pavada pero como usted no conoce es lo mismo en Israel en el año 90 me dijeron así que usted se dedica a la política no le digo soy secretario de agricultura y se va a dedicar a la política a él y me dije ¿y cómo va a ser para que no vuelve que tiene una hermana en Suecia? es fácil le digo tengo cuatro hermanas viven en la Argentina las nombro las doy las cédulas con documentos no hay una señora en Suecia que dice que es hermana le llama Laverguss y usted tiene que probar que no es hermana no le digo muy fácil yo es totalmente el pil no me dijo entonces no se dedica a la política porque le van a decir que tiene una hermana en Suecia y no va a poder probarla 25 años después piense todo eso eso estaba muy adelantado estaba muy adelantado me parece que tengo una hermana pero no pero no me acuerdo bueno lo que quiero decirles entonces para sintetizar un poco y agradecerles mucho que estén acá a todos es que hay que dejar de hablar de la unidad y hacerlo los políticos hablamos nos viene la radio y la televisión y hablamos sobre todo ahora no tenemos siquiera tenemos trabajo en el Congreso por lo tanto hablamos solamente igual cuando entremos con el Congreso tenemos que votar cada tanto una ley del Ejecutivo y perder porque con los gobernadores apretados se consigue la mayoría y echamos cuando vamos a la televisión o vamos a la radio normalmente no tenemos que discutir como se decía antes con otro de color diferente también no nos ponen a alguien que cambiemos de enfrente ellos han tercerizado la política son muy cómodos tenemos que discutir con el periodista el que defiende al gobierno es el periodista en frente no hay nadie ser diputado senador lo que fuera de cambiemos es muy fácil no voy no voy a ningún lado no defiendo no aparezco en la gran discusión del presupuesto 15 horas hablaron 6 personas de que cambiemos y más o menos 100 y pico de la oposición 6 personas para multiplicar el presupuesto que al final se vota chau ellos no creen en la democracia en la política no creen en nada de eso creen en las formas de punto para la tirada y después pagarle algunos para que discuta mejor y discuta todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo machacando que es lo que nos pasa ahora ¿cuántas veces vieron la maquinita de contar dólares en televisión? cada vez que se hablaba de la rosadita y se leen la maquinita de contar dólares siempre aparece puede ser buena o otra nueva la maquinita de contar dólares filmaciones raras filmaciones raras de unas excavaciones que no se sabe que hay no aparece videos actuados de alguien que lleva una valija una valija de una mano que le entrega otra valija a otro yo no digo que soy nuevo para no pensar que las cosas existen pero machacada siete veces por noticiero los siete días a la semana por tres años bueno llega un momento que no le preguntan por los bolsos de López ¿qué hizo López con los bolsos? los tiró por arriba en televisión se ve que entran por el suelo pero todo el mundo dice ¿lo tiró? es decir la gente crema si lo que le dicen es lo que ve y nosotros vamos a tener que hacer como aquel tipo que estaba en el pueblo que vinieron a decir que la mujer estaba en un hotel con otro y él estaba sentado con la barra y dice che Raimondi ahí está tu mujer en el hotel la vieron entrar ¿qué vas a hacer? y bueno y dice son rachas vamos a tener que decir son rachas también ¿no? pero la gente cree más en lo que le dicen en las bochecitas que en lo que ven lo que ven es la vida cotidiana la inseguridad el no poder vivir el que no hay alcance la muerte de la actividad económica que todo el mundo le debe a la fin o le debe a los bancos o le debe a la fin le debe a la luz la luz hay que garparla con su mercado todo el mundo vive se labura para como decía Daniel como decía Daniel laburamos para se funde trabajando la gente se funde se funde trabajando no se funde gastándose si la pega con alguna tasa de interés buena pero laburando se funde se funde mal está todo preparado para que le vaya mal sobre todo si tiene que pagar empleados si tiene que pagar trabajadores está todo preparado en contra por eso dije yo lo del trabajo argentino exclusivamente por eso y el trabajo que viene es un trabajo de difusión de conversación y trabajo de pensamiento y de acción diferente a todos los demás a todas las metodologías que teníamos antes es un trabajo que respete muchísimo la cuestión gremial que ellos quieren destruir no importa a mi no me importa si es gordo o señor gordo si tiene Torino para ser antiguo o si tiene un BMW lamentablemente no me importa porque ellos tienen 10 BMW lo cual no justifica el BMW en el primero pero que no me corran con la banda lo segundo es perpetrar a las organizaciones sociales porque existe siempre decimos que hay tanta pobreza pero cuando la pobreza se organiza y crea la economía popular y empiezan a caminar y descubre algo que es absolutamente lógico y es que todo es trabajo no solo el trabajo el trabajo del estado del clásico sino que el trabajo también cuidar a los chicos y el trabajo cuidar al abuelo el trabajo el trabajo de la mujer ¿no es cierto? hay una cantidad de trabajos pasivos que son trabajos que sin ese trabajo no podrían ocurrir otro trabajo entonces está bien empezar a considerar que hay mucho más trabajadores los que parecen yo creo que hay que ver qué tipo de trabajos hacen y sobre la base de eso y la unida a la creatividad y a la creación de cooperativas existe una economía popular que vamos a tener que hacer crecer porque la economía capitalista no le da chance y al mismo tiempo tenemos que hacer crecer la economía capitalista regulada y realmente vivimos en economía capitalista pero regulada no una economía capitalista donde algunos son padres más ricos otros padres más pobres la economía capitalista como la consiguió el peronismo recontra regulada que para ellos sería el comunismo directamente no pensar capitalismo ahora el que no piense en las formas de incorporación de los trabajadores que no son formales de los humildes de los que están malos que están desplazados absolutamente desde hace mucho y ahora mucho más o no es peronista o sin saberlo está fabricando una Argentina violenta así que esas son las premisas a men de que yo creo que los gobiernos tienen que juzgar la corrupción propia mientras son gobiernos y no esperan que venga el gobierno que viene a juzgar razón por la cual si yo soy presidente y veo corrupción voy a exhibir a esa persona en pelota por todo el centro de la ciudad de Buenos Aires y que después me pongan preso por pruebas pero me parece que es lo que hay que hacer porque un traidor puede convertir parientes ¿no? un ladrón o dos ladrones o un burrito de ladrones se cagan la historia para siempre así que lo primero que tiene que hacer el propio presidente es tener muy clara que esta situación la corrupción se arregla de arriba para abajo no de abajo para arriba no con ONG de transparencia no, no se arregla con la actitud moral y todo el mundo sabe lo que es moral y todo el mundo sabe lo que corromperse es traicionar al pueblo es traicionar es traición al más pobre por lo tanto serán muy buenas las leyes y los sistemas de transparencia y la información que no existen ustedes hoy no pueden obtener información pero no hay nada mejor que tener una cabeza clara sobre eso y que no me vengan a decir no, hasta aquí sí después no porque esto es para la política pero después no porque no hagamos una ley de financiamiento política está bien no, pero esa caja es para sí la palabra es así es así si no es así me pueden olores sobre la de esta ramada nosotros queremos que se den una explicación sobre lo pasado que esa explicación no sea un alto flagelo que se le abre con el corazón al pueblo que se gane a ese pueblo golpeado con el corazón y que sea presidente quien deba ser no queremos no queremos una interna de 5 o 6 personas pues sería una energía absurda queremos la mayor cantidad de acuerdos posibles para evitar o para evitar un asfaso como va a evitar el presidente del gobierno ojalá lo pudiéramos evitar a fuerza de acuerdos porque si algo va a ser falta en el futuro después de octubre si Dios nos hace ganadores o de noviembre van a hacer acuerdos la capacidad de hacer acuerdos fundamental si no lo sabemos hacer antes van a sospechar que no lo sabemos hacer después así que se vengan todos a la interna es una huevada de salita salita celeste o salita verde y no se puede seguir repitiendo yo por ahora no lo voy a decir mucho más hay que moverse hay que trabajar me muevo trabajo quiero ser presidente pero mucho más quiero que ganemos a este gobierno y salemos otro y para eso habrá que hacer lo que en el momento que corresponda haya que hacer o ir al frente o dejar que otro vaya al frente muchas gracias